En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que oremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. El Evangelista San Mateo nos propone para este domingo el capítulo 15, versículos del 21 al 28. Quisiera detenerme sobre todo en esta perícopa, pero Él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban, despídela que viene gritando detrás de nosotros. Quisiera para contextualizar un poco, mis hermanos, que habláramos un poco del contexto que estaba sucediendo en ese entonces. Aquí encontramos que Jesús venía caminando, iba de tiro a Sidón, y una mujer sale al encuentro. Una mujer que venía gritando en medio de la desesperación, del dolor, porque tenía una hija que estaba sufriendo momentos de dolor, porque esta hija pasaba por momentos de un demonio que la estaba atormentando. Jesús parece que no para bolas a esto, pero los discípulos sí dicen, Jesús, atiéndela, porque esta mujer viene gritando, porque esta mujer nos está perjudicando. Eso es lo que a los discípulos le importaba, pero Jesús va mucho más allá. Jesús mira el corazón del hombre. Y esta mujer se le arrodilla y Jesús le dice, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que tú has pedido. Tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Será que nosotros somos perseverantes en pedir? ¿O será que nosotros nos rendimos cuando empezamos a pedir y vemos que no se dan las cosas? Nuestra Señora, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. ¡Gracias!